¡Estamos en la VOLTICUELTA! Último giro para el TC en Buenos Aires Trosset tiene que superar un auto sí o sí Claro, pero Rossi está perdiendo muchas más posiciones La diferencia es que Rossi tiene la victoria En caso de empate, va Rossi ¡Qué definición de esta etapa regular! Todavía no está definida la carrera Porque Álvarez va a querer buscar lo suyo Señoras y señores, se termina el TC Se termina la etapa regular de Miguel Vez Rossi cayó al puesto 31 Trosset ahora por un punto Entra en la Copa con un Rossi Que va a completar la última vuelta en tres ruedas Todavía falta, falta este giro Para que se defina el TC Álvarez tirando el resto, lo último que le queda En tres ruedas sanas el Toyota A ver la solución, a ver si tiene la última posibilidad Maniobra defensiva, a cara de perro más Los compañeros de Jota P Maniobra defensiva de Aguirre Estira el frenaje Por afuera, por afuera, por afuera Fue por afuera Se animó el pibe El ferreno le salió No le salió, pero aplaudan a este pibe Vale muchísimo, vale muchísimo Porque lo intentó Va a quedar tan solo una curva, Fefo La última El último frenaje violento La última curva de esta carrera La de la victoria para Aguirre Gambiris puesto tres Se termina el TC Va a ingresar a la recta principal Va a ganar el JP Va a tener el 1-2 Atención a Recifes Va a ganar Valentina Aguirre Va a ganar ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Valentina Aguirre! En el TC en Buenos Aires Como lo hizo en el 2020 En plena pandemia No había público en ese momento Ahora explota el Galvez Y Valentina Aguirre No solamente entra a la Copa Sino también que lo hace con victoria incluida ¡Valentina Aguirre!